Tirar pa'lante, hasta que el corazón aguante Sin que me importe nada y nadie, y hasta que pueda Solo quiero amarte Apasionarte, apasionadamente atarte A mi cintura, no venescerte, crucificarte Y luego mirarte Mirarte, mirarte Solo mirarte Apartarme de mirarte Hasta cansarte, hasta cansarte Mirarte Solo mirarte Amar, amar, amante puedo Amar, amar, amante quiero Amar, amante Amor, amado Amar, amar, amante Amar, amar, amante Amar, amar, amante Punto y aparte Para arrimarte Para arrimarte Y seducirte Que no me basta, no es suficiente Sin demostrarte Que no me basta, no es suficiente 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 Amar, amar, amante Amar, amar, amante Que no me debo Que no, amar, amante Amar, amante Amar, amante Valero Amar, amar, amante Julio I seducirte Que no, amar, amante Amar, amante El sol afuera El sol afuera Gracias por ver el video.